Una vez tuve un cariño, me juro eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño, no se como me puse a creer Que era yo lo que ella mas quería, como imaginar que me mentía Me dejó con otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no No por favor, porque me recuerdan aquel viejo amor Si me da cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó con otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece, si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no No por favor, porque me recuerdan aquel viejo amor Si me da cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no No por favor, porque me recuerdan capacitaba a nadie Si alguien me ofrece, se alguien me ofrece y cantidades no Yo quiero ahorita, voy a beber un poco de cariño, soybeans No por favor, porque me recuerdan que te quiero Yo le amo, lo queưới No por favor, yo hehots hablando que te quiero En el tiempo, yo no te quiero Pozisy y con mentiras no